Como siempre lo he dicho, la fe, la fe es lo más lindo de la vida. Amigos de Trome.pe, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy tenemos un invitado especial para todos los seguidores de Trome.pe, como es Luis Alberto Cuto Guadalupe. ¿Cómo estás Cuto? Hoy vamos a hablar de a qué te estás dedicando, Cuto Guadalupe, luego de haberte retirado del fútbol. Te vemos por las redes sociales. Cuéntanos un poco la labor en la cual has asumido luego de haberte retirado de las canchas. Bienvenido a Trome.pe. Gracias, José. Gracias otra vez por la entrevista. Aunque me cuesta decirte, José, porque te conozco como guachano, internacional como guachano, bueno, contento de la entrevista y bueno, ahora en una nueva faceta, como tú lo has dicho, totalmente alejado de lo que es el fútbol, que es algo que he hecho toda mi vida prácticamente, ¿no? Y que mucha gente me pregunta, es lo contrario, ¿no? Pero soy feliz, estoy feliz con lo que estoy haciendo en estos momentos, que es el tema empresarial, lo que es la gastronomía. Socio con mi hermana Diana, en la cual, pues, este, hicimos un sueño realidad, que era tener un restaurante hace muchos años y que se dio, pues, a raíz de, tuve un paso, digamos, muy importante que me abrió otras puertas, ¿no? Que fue mi participación en el gran show, donde la gente pudo conocer otro lado de Cuto Guadalupe, ¿no? Otro público. Así que se dio la oportunidad de realizar el sueño que teníamos, que era de abrir un restaurante y así fue como nació la idea del restaurante Cuto 16, ¿no? Claro, el restaurante Cuto 16, que me imagino también ha sido golpeado por la pandemia. Claro, golpeado, muy golpeado, como todos, como todos. Nosotros estamos a puerta de cumplir cuatro años y de hecho que el golpe ha sido el golpe que todos, todos los que estamos en este negocio y en todos los negocios en general, en general. Pero yo soy una persona de mucha fe, Guachano, tú sabes muy bien. Yo creo que a veces las cosas pasan por algo y esto nos va a ser más fuerte, ¿no? Nos va a ser más fuerte y nosotros venimos de una familia que siempre nos costó lograr nuestros objetivos. En este caso es una lucha de vida o muerte, ¿no? Porque este COVID-19 en cualquier momento te agarra mal parado y te lleva, ¿no? Pero siempre manteniéndonos positivos, ¿no? Yo soy una persona muy positiva, siempre cuidándonos, tomando las precauciones del caso, el protocolo que nos exigen y también uno personalmente siempre pues este tratando de dar lo mejor, mantengo mi rutina, lo que es pues este que he mantenido casi toda mi vida, ¿no? Estoy a puerta de cumplir 45 años, ahorita el 3 de abril, y siempre haciendo mi deporte, en la mañana, comiendo saludable, que es algo que siempre tuvo que ser así, ¿no? Porque ahora tú ves mucha gente que recién con esta situación que estamos viviendo están tomando conciencia, lo importante es lo que es el deporte. El deporte es algo mágico, es lo más lindo que puede existir para el cuerpo humano. El tema de la alimentación, que es algo que se descuidaron mucho en ese aspecto de lo que es alimentarse como puede ser, y no es necesario ser millonario para comer bien. Esperemos que esto pase en algún momento, por el momento ya tenemos la tranquilidad que podemos atender al 30%, hemos estado con el tema del delivery, he estado también apoyando a mi hermana con hacerlo delivery, que es algo que normalmente nunca pensé en mi vida. Eso te había preguntado justo, dado la pandemia, tuviste que hacer el delivery express o el delivery especial, ¿te dio Roche en un principio, puto? Cuéntanos un poco sobre qué es una fase. Yo, mira, miedo, o sea, nervios sí, pero vergüenza no porque yo creo que mi mamá siempre me dijo de chiquito, ¿no? Vergüenza se tiene para robar, vergüenza se tiene para hacer cosas malas, pero cuando tú haces cosas buenas, ahí es ahí donde tú demuestras la humildad, ¿no? Es ahí donde tú demuestras tu esencia. Y cuando lo haces con amor, yo, gustoso de hacer algo diferente, ¿no? Que normalmente no estaba en mi cabeza ni en mis planes, pero la gente sí lo disfruta, ¿no? La gente cuando te ve llegar con el delivery, o sea, al principio, ¿tú vas a traerlo? Sí, tú mismo, sí, yo mismo lo voy a llevar, ¿no? Porque yo hago los delivery, digamos, personalizados, vamos a decir así, ¿no? Entonces es una lista, es una lista larga, o sea, familiar, o sea, yo tampoco he dicho, o sea, no voy a ir hasta Los Olivos por una carapulca, ¿no? Ah. Ahí lo explico a la gente, o sea, yo, yo, como te digo, me divierto y siempre demuestro una sonrisa porque la gente de arriba ya te están firmando fotos, un saludo para mi familiar o a una madre familia que me piden un bailecito y ahí le hago su baile, yo soy completo. Me estaba olvidando, falta que vaya al restaurante culto 16, tu sobrino Jefferson Parfán, ¿no? O ya ha ido. No, todavía no. Quizás en algún momento se le debe estar haciendo agua a la boca, conociéndolo. Así que, como siempre lo he dicho, la fe, la fe es lo más lindo de la vida. Así que en algún momento se dará. Estamos bien espiritualmente, sin rencor, sin nada de esas cosas, lo contrario, creo que sangre, sangre, como siempre lo he dicho. Y Dios sabe en qué momento hace las cosas. Tú me dices que se le debe estar haciendo agua a la boca, porque ¿cuál era su plato favorito? ¿Qué le gustaba comer? Pues a él le gusta mucho la carapulca, el tema del arroz con pollo que siempre le preparaba acá mi hermana Diana, mi hermana Rosa, la pollada, por ejemplo, le encanta mucho la pollada. Y muchos platos por ahí que preparan acá en la casa, ¿no? Mi mamá Pris, la que cocinaba en ese momento, y mi hermana Diana y mi hermana Rosa, que son las que en algún momento, cuando él quería algo, pedía acá, ¿no? Del restaurante, ¿no? Así que hay que mantener la calma. Es como el COVID-19, no va a durar toda la eternidad, ¿no? Pero, ojalá Dios quiera, uno pueda estar, no tenemos la vida comprada, ¿no? Pero siempre manteniendo la fe. Lucho, Cuto, un abrazo muy amable, con trono, como siempre, y que siga los éxitos con el restaurante Cuto 16. Gracias a ti, Guachano, más bien, me da mucho gusto verte ya con ese nuevo semblante. Volvió, volvió el Guachano, con fuerza. Cuídate mucho, mi hermano, muchas bendiciones, saludos a la familia. Éxito. Gracias.